Muy buenas mis wallafuckers Pronto sabremos el ganador del sorteo ¡MUERFA! Vale, venga, antes de empezar ya sabéis que hoy es mi cumpleaños Si queréis me podéis felicitar y regalarme un like por ello Y sería un buen regalo Y también decir, vale, una pequeña matización Vuelvo a pedir perdón, vale Os acordáis que dije de transferir los 30€ a la cuenta del ganador de Steam Pero he estado mirando y eso no se puede hacer Hay como unas pequeñas tarjetas de 20, de 10€ Al final te salen los 40€ Que me iba a dar igual, 30 que 40, la verdad me iba a dar igual Pero he estado leyendo también que en algunos países puede que no funcionen esas tarjetas Por lo cual, eso sí que no Lo que no voy a hacer es mandar una tarjeta a un chaval con toda su ilusión y que no le funcione Entonces, volvemos a lo inicial, vale, 30€ El ganador que me diga quiero este juego o quiero este juego y este juego Hasta 30€, los compro, se los mando y se acabo No nos complicamos la vida Los juegos que quieres, te los cojo, te los doy Y ya está lo que venía siendo el inicio El puto sorteo Mucha suerte a todos, pequeños, os deseo mucha suerte a todos Vamos a darle, vamos a darle ¿Le doy o qué? ¿Le doy o no le doy? Bueno, vale, si no, si no queréis que le dé, no le doy Venga, vale, vale, ya le doy Venga, vale, creo que es aquí dentro del culito verde Venga, mucha suerte a todos chavales Venga, vale, 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 vale Antes que dado, para seguir viendo que no hay ni trampa ni cartón Vamos a ir a la carpetita donde tengo todas las personas de pantalla Y todos los participantes, vale, hemos dicho Jake 8880 Tironino, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jake 8880 Aquí tenemos a nuestro ganador Muchas felicidades Me ha molado esto, eh Mira que como digo que soy yo el que paga y no voy a ser el que va a ganar Pero me ha gustado esto del sorteito Ya haremos más Muchísimas felicidades a Jake 8880 Como te digo, Jake, dite mirando qué juegos quieres hasta 30 euros Me los dices, hablamos por Sky se hace falta Te los cojo, te los mando Y muchas felicidades Espero que los disfrutes mucho A los demás, muchísimas gracias por participar Muchísimas gracias por estar ahí Tranquilos que ya haremos más suerte ellos Y quizá tengáis más suerte la próxima vez Y en definitiva, gracias a todos Gracias por seguirme, gracias por apoyarme Gracias por ser más de 3.000 What the fuckers ya Sigamos creciendo, sigamos dándolo todo Desearos como siempre un día Desearos como siempre una buena noche Muchas felicidades Jake 8880 Miss what the fucker El popa con nosotros siempre Nos vemos en otro vídeo Desearos que las regas de River Habla con nosotros Las regas de la我觉得 Así que hasta las regas de River